¡Suscríbete al canal! 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 claras, decirlas desde un inicio se hablan las cosas, todo muy claro creo que esa es la parte central de todo, ¿no? ¿Y por qué está soltero? guapo, talentoso, exitoso buen chavo, ¿por qué uno no las aguanta? ahora resulta y más que seguramente pululan por las actrices alrededor que son tan raras todas oye Peter no, no sé, la verdad creo que nomás no he encontrado a nadie todavía ahí estará, ya lo harás ya vendrá, ya vendrá pero me imagino que debes de tener un millón de admiradoras pues sí pues sí ¿y amigas qué tal? amigas también muy bien, están muy bien, están en su casa están trabajando también es que con mucha chamba luego no se puede, ¿no? es que no se puede, pues sí, llevo filmando desde enero, sin parar entonces, pues ahora sí que ni mis plantitas no, pues ni regalas si me murieron las plantitas no, no, me encantaría tener un perro pero también ¿quién lo cuida? ¿quién lo cuida? pobrecito ahí en la casa todavía sentado aquí en el pasillo están adoptando si quieres te llevo sí, fui a verlos y dije no o sea, si quieres aléjalo, aléjalo sí, sí pero ¿quién trajo a adoptar pedro? a varias asociaciones aquí están afuera si quieres consigo uno no, no, yo ahorita voy a dormirlos a todos no, no no, no por favor oye mi Darío, ya viene entonces también la Casa de las Flores la segunda temporada que les tengo que decir aquí a ustedes en confianza que hay que estar muy muy pendientes mañana mañana va a ser un anuncio muy importante va a ser como en la mañana ¿en la mañana? pues bueno, va a estar pues esta semana han andado con muchos anuncios muchos anuncios pero mañana este es el bueno hay que estar al pendiente oye, y hay que estar al pendiente el viernes con esta película porque además pues ahorita que terminan los niños las vacaciones de premio llévenlos a ver una película para niños una película para niños pero premio ¿de qué les va a dar el premio? como de consolación de despedida antes de que vayan a la escuela de que tengan que levantarse otra vez el lunes a la escuela pues sí, qué horror ¿hagués he echado para niños antes? no, lo hice la verdad pensando también pues mis sobrinos uy sí, vas a ser el ídolo sí, pues quería hacer algo para que lo vieran porque mi sobrino llegó y me dijo tío, bueno son argentinos y yo como yo quiero ver La Casa de las Flores y le dije no, todavía no todavía no todavía no si quiere presentarles al chespiante no se vayan a asustar no se vayan a asustar y Darío la mejor de las suertes estaremos al pendiente con La Casa de las Flores con esta película que hay que ir a ver Playmobil de Playmobil aquí está así que mucha suerte y con la otra chamba que nos estás contando con la otra chamba también claro que sí pronto creo que se va a anunciar muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias ¿listos? listos listísimos y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube ¿qué esperan? denle click va a haber todos los programas de Ventaneando completitos así es las notas del día contenido exclusivo solo aquí en Ventaneando ¡nos esperamos! ¡nos esperamos allí!